bueno les voy a contar específicamente lo que es tener un thermomix porque sé que decir que existe un robot de cocina pues de pronto no es una cosa muy común a la que uno esté acostumbrado a mí me pasó cuando alguien me habló de thermomix para mí fue una cosa pues un poco raro difícil de entender al principio entonces yo sí les voy a contar exactamente qué es tener un thermomix en casa para que ustedes se hagan una mejor idea es como tener un chef en la cocina es como tener un chef súper experimentado que sabe preparar muchísimas recetas ese chef te va diciendo el paso a paso para que tú prepares las recetas más espectaculares de la forma más fácil pero además que hace ese chef hace por ti todo el trabajo difícil ese chef pica muele emulsionar bate amasa hace todo lo que es difícil y a ti te deja hacer solamente lo fácil poner en el horno o poner algo en la nevera o adicionar el ingrediente en el orden en el que te lo está pidiendo de esa manera no hay pierde o sea no hay cómo equivocarte no hay cómo te quede mal un plato y puede salir de la monotonía de preparar los mismos platos que tú te sabes te puedes arriesgar a hacer cualquier cosa puedes preparar el plato más suculento un plato de restaurante todo gracias a ese chef que vas a tener en casa como lo puedes adquirir muy sencillo nos contactas a uno de los representantes de thermomix o de los promotores de thermomix y te podemos hacer una demostración o una experiencia virtual para que conozcas muy bien todas las oportunidades y todas las funciones que tiene este maravilloso robot de cocina y créeme lo vas a amar sonor para que conozcas muy bien y se ponen en casa y se ponen en el corazón y se ponen en casa. Gracias.